Pitón casi ahorca a Andrea Escalona en tanga en la academia de VLA cuando todo estuvo a punto de salirse de control esto sucedió esta mañana durante la transmisión de la academia de venga la alegría una de las concursantes se metió en problemas en su actuación gracias a un pitón que llevó para cautivar a los jueces y al público se trata de Andrea Escalona quien apareció rodeada de hombres semidesnudos con una serpiente en el cuello y para terminar de hacer polémica su participación usó una. Tanga Roja la cantante eligió el tema amor a la mexicana para permanecer en la competencia y cuando todo parecía ser el número perfecto y plagado de sensualidad el pitón comenzó a enredársele en el cuello a Andrea como tratando de asfixiarla las cámaras captaron su reacción y a pesar de lucir nerviosa se tuvo que tranquilizar para que el pitón no se alterara cuando todo estuvo a punto de salirse de control su participación llegó a su fin y así fue como se relajó para tranquilizar al tremendo pitón que la puso nerviosa síguenos en instagram y en twitter arroba teletomas tv más noticias y tus estrellas favoritas en teletomas.com suscríbete al canal aquí tu dosis diaria de las noticias de tus estrellas favoritas chismes sobre música cine moda y más